¿Por qué vienes tú? El robo. ¿El robo? Sí. En el capítulo anterior, Eduardo, de 49 años, padre de dos hijos y proveniente de una familia sin antecedentes delictuales, termina sus días como jamás lo imaginó, con sida y en la cárcel. El VIH lo contraje a través de jeringa contaminada. Yo era droga y pidovenosa y me dictaba anfetamina, claro. En prisión, sufre la más cruel de las discriminaciones. Yo hacía mi cama todo por el sábado, y él lo comía encima de la cama, porque siempre seguía de tocarme mismo. Hoy, antes del capítulo estreno, Presa en Polonia, presenciará el final de esta historia que comenzó hace siete meses, cuando Eduardo ingresó a un conflictivo sector de la expenitenciaría. El VIH lo contraje a un conflictivo sector de la humanidad 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 de la humanidad. y él lo ha visto. Estamos buscando a Eduardo Venega. Eduardo Venega. Sí. ¿Han visto a Eduardo, señor? ¿A Eduardo Venega lo ha visto? Aquí está. ¿Tú eres Eduardo? Muy bien, un gusto conocerte, Eduardo. Igualmente. Sentémonos por acá. Estamos en que tú eres bastante nuevo en esta calle. Tres meses. Tres meses. Oye, Eduardo, ¿y cómo te contagiaste todo de VIH? Yo era drogadicto endovenoso. ¿Drogadicto endovenoso? ¿Te inyectabas drogadicto? Sí, te inyectabas frutamina, claro. Sí. ¿A dónde en los brazos? En los brazos, claro. ¿Esas son las marcas todavía? Claro, son cicatrices que ya no en los brazos. ¿Y por cuántos años fuiste drogadicto endovenoso? Sí. De cabrón. ¿Tú tienes dos hijos? Dos hijos. ¿Los dos nacieron antes de tu contagio? Claro. ¿No tienen VIH? No tienen VIH, gracias a Dios. ¿Y cómo ha sido vivir estos años con VIH y estos años perezos con VIH? Son ocho años ya. Sí, estoy fome porque fíjate que ahora tengo anemia. Eduardo, tú con tu condición de portador de VIH, ¿tienes una salud mucho más vulnerable y más delicada que el resto? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo hiciste para...? ¿Te pasó algo? No sé, estuve casi en principio de tuberculosis. ¿Principio de tuberculosis? ¿Y nadie se apiadó de ti? ¿Nadie te prestó un rinconcito? No. ¿Tú crees que influye el prejuicio a que eres portador de VIH? ¿Y tal vez piensan todavía que se pueden contagiar? Yo hubiera estado el rayo, me regalas. Sí, lo digo. ¿Estáis aburridos aquí en esta guagua? No, exactamente sí, gocea. No, había una parte menos los que vienen tantos pocos aquí, pues sabéis que yo no he tenido problemas. No, y además sí. Cuando estaba ahí en la otra chara, me la interpere prácticamente. Sí, güa. De ahí me vino y nos dio una pieza, ¿cachai? Y el loco, yo dormía. Yo hacía mi cama todo colzado, ¿qué sé? Y el loco dormía encima de la cama porque siempre seguía de tocarme mi buba. Tú recibes la triterapia, ¿no? Sí, sí. ¿Y la triterapia la recibe aquí en la cárcel? ¿Te la da el Estado? Sí, me la da el Estado, ¿no? Debido al avanzado estado de su enfermedad, Eduardo necesita urgentemente mejorar sus condiciones de reclusión. Pero esto se hace cada vez más difícil, ya que sus compañeros de prisión evitan tener cualquier tipo de contacto y menos darle un espacio en sus celdas. Cuénteme, ¿cómo estaba? Eh... Colar... Paso durmiendo. Después del aburrimiento también, de la inactividad. ¿Cómo está el tema del alojamiento? ¿Dónde está durmiendo? Afuera no es chala. ¿No tienen chala? ¿Qué es lo que se llama chala? Esas... ¿Qué le ponen? Ya. ¿Están todos durmiendo en la intemperie? Uno no más no. Que está bien. Ya. Que está en el piso. ¿Y él tiene alguna posibilidad de recibirlo en la piso usted? No, porque... Lo que pasa es que él me recibió, pero yo solamente como ahí. Pero para dormir tengo que dormir afuera porque... ¿No hay cupo? No. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver la posibilidad de que los cinco se ingresen a una sede, aunque no sea una sede exclusiva, pero sí que tengan cupo. Porque en los casos de ustedes, las gripes pueden complicarse y por lo menos tener condiciones mínimas de reclusión. ¿Qué es mi papá? ¿Es el cuáquer? Sí. ¿Cómo pasa el cuáquer? ¿Pasa por acá? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, si todavía no es el flaco. Te veo mal, te veo mal. Sí, pues, me voy a ir muy preocupado. Aparte de eso de que aquí te está lloviendo cada vez más por mí. Ya lo puedo estar lloviendo. Ahora yo no tengo idea cuánto tiempo te queda a ti por salir. Tú sabes que yo nunca me he gustado informarlo porque no quiero saber. Pero ahora me interesa saber cuándo saliste. Es que ni yo puedo saberlo porque la administración no unifique. Pero eso es una unificación. Que eso tiene ganas. Ahora dime una cosa. Si yo me propusiera ponerte un ahogado. A pesar que yo te había prometido que nunca más porque ya se ha gastado tanta plata. Pero lo haría por... porque te veo mal. Yo te veo mal. Yo quiero que salgan las luces. Si yo te pongo un ahogado, ¿qué pasa? A ver, mire. Si yo lo hago, lo puedo dar dos cincuenta, trescientos lucas. ¿Cuánto? Doscientos, cincuenta lucas. Entonces después te apagalo. Ahora quiero saber, más o menos, si te has informado del tiempo que te queda. Porque yo no tengo idea. No, pues sí. Me quedan ocho años. Yo te había prometido no meterme más a fondo en la cuestión. Pero te veo mal. Y veo que tus hijos están... Puta, están desamparados. Entonces yo quiero que... Lo primero que hagas tú. Y te comprometas contigo y con ellos. Deberías salir a luchar por ellos porque ellos te necesitan. Yo no sé si tú te podrás recuperar bien. Y luchar como es. Claro. Esta enfermedad tiene que ver todo y bajo así. Tengo entendido que se ha complicado un poco la salud de Eduardo ahora último, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué fue lo que le pasó que lo trajo hasta acá hasta el hospital en forma tan rápida, Beatriz? Porque la última vez que supimos de él, sabíamos que estaba más deteriorado, pero estaba en su celda. Él ha tenido una insuficiencia hepática, estuvo en coma durante tres días. Incluso cuando tú conversas con él, tú te vas a dar cuenta que no está, que está en un estado como que es desorientado de repente. Y es producto del mismo problema hepático. Está haciendo un cuadro que es progresivo, razón por la cual nosotros estamos tramitando su indulto. La idea del indulto es que en estos enfermos terminales pasen los últimos días de su vida en compañía de su familia y en libertad. ¿Y tú me estás diciendo que Eduardo va a morir dentro de un año? Ojalá no se muera, pero él tiene una condena, un saldo de condena de alrededor de ocho años. Es imposible que la cumpla por su condición de salud. Eso es lo que nosotros sí podemos asegurar. Él no va a cumplir su condena. Su enfermedad, si tú lo ves a producción de deterioro muy rápido, es su condición de salud. ¿Lo podemos ver entonces? Sí. ¿Cómo estála? ¿Cómo está bien? ¿Y tú? ¿Cómo estála? Buenos días, jóvenes. ¿Sí, estoy bien? Sí, bien. Sí? ¿Estás bien? Muy flequito. ¡Taco! ¿Todavía sigues un poquito flaquito? Sí, pero ya... ya tiene el proceso de... ya de... de la realidad, sí. Por supuesto. ¿Sí o no que impresiona el estado de ánimo, Beatriz? Él tiene mucho ánimo. ¿Sí? ¿No es cierto? A ella se lo dejo todo. No. No, no se sabe. ¿Tú sabes que se está tramitando un indulto? Para que te vayas a ver a tu familia. ¿Sabías eso? ¿Para que vayas a ver a tu familia? ¿Para que salgas de aquí? ¿Para que cumplas tu condena? ¿Tú sabías eso? Sí, sí, sí. Me imagino que eso te tiene... Quiero ya. ¿Ah? Quiero ya. Quiere ya. Ojalá dependiera de nosotros. Nosotros ni quisiéramos que fuera ahora. Pero no debería demorar mucho tiempo. Falta poco. ¿Cómo cuánto? ¿Seguéramos un año? ¿Un año menos? Sí, sí. Dice que son cosas engorrosas. Pero la Beatriz tiene mucha fe de que sea pronto. ¿Qué depende solamente de aquí? ¿De la reunión de personas? Sí, claro. ¿Tu papá te había ofrecido un trabajo? Me imagino que lo vas a aprovechar. No, lo he ofrecido esto. Me tiene la máquina, me tiene la estación, me tiene... Me tiene todo, 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 todo. Me lo mienta. Y pongo las pilas y... Y a trabajar. No, 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 no. No, 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 no. Ya no puedo moverme. No, 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 no. No, no, no. Imagínate que... Un fraccion de chelux de gringa y... Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho que vayas a salir, que vayas a estar con tus hijos, vayas a recuperar el tiempo perdido, que puedas abrazarlos, estar con ellos. La libertad tiene otro significado, ¿no? Puede ser, puede ser también, pero mi incentivo es, como le decía a Diana, son mis hijos. Muchas gracias por recibirme y por dejarme venir a verte. Mira, mis puertas están abiertas, no solamente aquí, en mi casa donde tú vayas, están mis puertas abiertas para ti. Muchas gracias, muy generoso. Cuídate mucho. Ya, chao, que estés bien. Nos vemos. En estos casos se produce toda una serie de fantasías de cosas que se pueden hacer a futuro, de cosas que se dejaron de hacer. Y la verdad es que él apenas se levanta. Tiene mucha dificultad para movilizarse. Entonces es muy difícil que pueda caminar y desplazarse por sí solo. Y eso es un... Y menos trabajar como él pretendía. Pero yo creo que la disminución nos ayuda a mantenerse con vida. Ahora, él no se va a ir a su casa con su familia. Lo que pasa es que hay todo un tema médico que nosotros no podemos abandonar. O sea, él no tiene alguien que lo pueda cuidar desde el punto de vista médico. Y se va a ir a otro hospital. A la clínica de familia, lo más probable de la clínica. Nosotros solicitamos el ingreso y él está allá en libertad y en compañía de su familia. Su familia lo puede visitar todos los días hasta las 24 horas con ellos. Hasta el momento en que se viesca. Beatriz, ¿cómo es para ti tener que trabajar? Super difícil. Sí. Sí. Es difícil. Me imagino porque tengo lucras... No. Yo creo que hay... De repente está toda la miseria humana que hay algo de uno que se queda como aquí. Eso es. Yo a él lo conozco hace más de diez años. Lo que pasa es que a todo el mundo le interesa. O sea, muchas personas se mueren aquí presas. No alcanzamos y se agrava muy rápido, que es otro aspecto también que da. De repente... Y se mueren, te digas. Y uno hace mucha... La libertad para ellos es tan importante. Y además, no están en condiciones de hacerle daño a nadie. O sea, nosotros nunca hemos tenido un caso de incidencia. Nunca. Jamás. Nunca alguien abocó, perdió. Y el porcentaje sobrevía no superó un mes. Pero una cosa es cumplir una condena. Y otra cosa muy diferente es tener derecho, como tú dices, a morir en dignidad. Eso son dos cosas diferentes. Son totalmente distintas. El morir en dignidad es un derecho de ser humano. No tiene nada que ver con el hecho de estar en desarrollo. Además, la sobrevía que tienen en libertad no supera el mes. Tras la gestión de la encargada del programa VIH de Gendarmería, el Ministro de Justicia aprobó el indulto por razones humanitarias. Tan solo tres días después de nuestra última visita, Eduardo dejó sus días de reclusión y fue trasladado a la Clínica Familia, institución que acoge enfermos terminales de SIDA. Hoy Eduardo se ha vuelto a encontrar con sus hijos. Sin embargo, su salud se sigue deteriorando rápidamente. Por esta razón, hemos decidido no registrar una última visita a él y quedarnos con el recuerdo de un hombre al que le faltó tiempo para rehacer su vida lejos del delito. A continuación, presa en Polonia. Una polaca presa en Chile. Quiero irnos a mi país, estar con mi familia. Ruega terminar su condena en Polonia. Estoy esperando a mi deportación. Con una gran personalidad, se convirtió en la más querida de la cárcel. Pero tras su sonrisa se escondía el deseo de volver a Polonia. Nos dan a conocer a nosotros que tú te vas a ir trasladada a tu país de origen. Una polaca en busca de su destino. En Polonia, nada será como ella imaginaba. Un hogar que se convierte en su peor pesadilla. Aquí estamos todo el día encerrado. Aislamiento permanente, 20 horas de duro encierro Ese es un sueño que yo estoy soñando, que no es verdad que estoy aquí La seguridad es implacable No me atrevo a decir nada yo ¿Se puede fumar acá? No No, ya, no tengo ganas de fumar La señorita está con nosotros para cuidarnos Tres minutos de edad aquí para bañarse Tres minutos Tenemos que ir terminando porque van a servir la comida Ya En las cárceles tienen no hay problema de ver a las internas almorzando Comiendo acá las reglas son mucho más estrictas y se siente Katy Kovalesco vivirá el rigor de la cárcel en Polonia La seguridad es un tiempo más de agua ¿Se puede hacer un tiempo más de agua? ¿Tienes que se me ruso? ¿A quién puede hacer? ¿Para que me da a la cocina? ¡Para que me da a la cocina! ¡A la cocina! ¡Para que me da a la cocina! ¡Para que me da a la cocina! Me quiero devolver a Chile Porque me es lo que yo quería aquí ¿Quién sabe? Mi nombre es Marta Vengo de Polonia Tengo 21 años Jamás en mi vida me grabaron Ahora soy artista ¿De qué estaba hablando? Estoy a 5 y no condenada por tráfico internacional Sí, de todo, cocaína, amfetamina, chicotas, marihuana, competencia, de todo Estoy esperando a mi deportación Intendente, pero de mi deportación algo por la noticia Ojalá que me vaya bien, que igual estoy aburrida aquí Quiero irnos a mi país, estar con mi familia Y portarme bien En el caso que te voy a tu país ¿Qué piensas hacer? Quiero trabajar, quiero ayudar a mi familia Marta Regina, ¿no? Sí Llegó un documento de la embajada de Polonia Donde nos dan a conocer a nosotros Que tú te vas a ir trasladada a tu país de origen ¡Chimilla! ¡La polaca se va! ¡Llevoiste! ¡Llevo! Esto se va a llevar a efecto el día 24 de septiembre de este año Siete y media más o menos de la mañana van a venir personal de investigaciones ¡Qué felicito! Qué bueno que te vayas para tu país, para que estés con tu familia Y lo hagáis todo bien De nuevo Todo va a empezar de nuevo, ¿ya? ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo la polaca! ¡Chimilla, cuídate mucho, mucho, mucho! Cuídate mucho, cuídate mucho Cuídate mucho, cuídate tu familia, cuídate mucho ¡Qué lindo! ¡Estás feliz! Es genial, me alegro, Caleta Que te vaya bien, suerte Cuídate Estoy preparada Estoy preparada para enfrentarme con todas esas cosas Estos formularios son los que se necesitan en tu embajada, ¿no cierto? Para obtener tu pasaporte Tu firma y ponele arriba tu fecha Este pasaporte que tenemos Ahí está tu foto ¿Lo ves? El consulado también El consulado te remitió ese bolso para que guarde tus cosas Para que guarde tus cosas Nunca me imaginas que me pueda cambiar en este lugar Con toda mi corazón digo No quiero estar más presa El primer lugar Chaqueta Tenemos que saber qué chaqueta O sea De cotele, de mezclilla De jeans ¿Puedo hacer de nuevo la lista? Todo de nuevo ¡Oh! Polerón, negro, plomo Si es con cierre o sin cierre ¡Qué terrible! Hace como tres veces la lista Vamos a ordenar la ropa Más tan es importante que lo hagas bien detallado Porque tú te vas a Polonia No te estás yendo a... A Rica Si te te vas a la ruta O que te... ¿Y la ropa interior detallada una por una? Una por una Gracias ¡Dos colalés! ¡Dos colalés! Ya Toda mi ropita Tener todo limpio Mira, esa foto voy a llevarla También que me regalaron ¿Qué foto voy a llevarla? ¿Del reinado? ¿Ah? ¿Del reinado? Sí ¡Ella es Marta La Morada! La fantasía ¿Qué vas a hacer con los admiradores que vayas a dejar acá en Chile? No, te voy a dejar para ti No, no Te lo regalo todo Te lo regalo todo Yo tengo uno solo Cinturón 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 ¿Ya voy Marta? No No, no, si tengo casi todo bien Porque el Sufi sale a cualquier jugo El Sufi quiere que no te coma Estamos contando la plata Y yo soy la de confianza de ella Cuatro Cuarenta Cuarenta ¿Esa es la plata de ella? Su pago, su pago 10, 20, 30, 40 Marcos, me voy a apurar, por favor Ya Ya, ahora pues sí Ya, si más rato viene a ordenar, vamos Con la caqueta tenemos la sorpresa Con mucho esfuerzo, con mucho cariño Y con un poquito de calor Se nos está derritiendo Pero te hicimos una tortilla Una tortilla Una tortilla ¿Sabes? Mira, mira qué bacán Marlene Con gusto Quiero decirles que muchas gracias por todo Que igual ustedes están Buenas compañeras fueron conmigo Aburrís conmigo Hasta despedida están conmigo Hasta despedida están conmigo ¡Ya! Cuando salgáis a la calle Te portís bien Y ya dejas de andar haciendo lo que no deberís Todas aquí tenís las puertas abiertas ¿Qué es lo que lo podís decir? Aparte que aprendí a mi idioma Porque cuando pasé Igual Solamente sabía decir Coca-Cola Y cocaína No, 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 no No, no, nada No, 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 nada No, no, nada No, no, nada Ay, corta el palito, hijo, no. Ya lo pagué, lo pagué, lo pagué. Es como la comisaría. Me voy mañana. Tengo sueño. Oye, ¿cómo me molesté de salud? ¿Cómo me molesté de salud? Es la hora de tu papá. ¿Tienes idea dónde llegas? ¿A qué cárcel? ¿No se llama la cárcel? ¿No? ¿Dónde queda la cana? Vamos a la gendarmería a retirar la interna y desde ese momento la interna ya queda bajo custodia de nosotros a fin de que en el aeropuerto internacional se produzca la entrega de las autoridades policiales polacas que van a trasladar y custodiar el traslado de ella hasta su país. Ya, por losa, camina. Ya, por acá, por aquí te has venido a buscar. Ya. Me salto las trenzas. ¿Qué onda, humano? Uy, no te puedo creer. ¿Farsa? Ya. Apúrate. Ah, mira la seña. Apúrate de la mañana a las seis de la mañana. Apúrate, me dice. Tengo que soltarme la trenza, vosito. ¿Tengo que pintarlo todavía? Ya, vente por tomar el palo. Ya, vente por tomar el palo. Ya, vente por tomar el palo. Ya, vente por tomar el desayuno solo. No, va a descansar. Quiero lavarme los de dientes. Nunca pensé que me acabo cuarto en el trago. Estamos esperando que la interna la traiga desde el interior del penal. Ya, me dice que no te les apuren. Sí, venían saliendo. Tampoco. Pero es que quiero mirarme como me veo. Dame un beso. Cuídate. Pásalo muy bien. Oye, mírame. ¿Y vos cachai que nada de eso? Tampoco, amiga. Ya, ya, déjalo. Vamos, 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 ayúdame. Marta tiene sentimientos encontrados con respecto a su partida. Ya que acá, en esta cárcel chilena, recibió lo que nunca había tenido. Cariño y amistad. Pero también siente un gran temor. Pues no sabe cuál será el reseguimiento que tendrá en la prisión de Polonia. Y sobre todo, si logrará reencontrarse con su familia. No tengo sendedor. Ah, ya le compré uno. Con la que recuerda que con estos cepos tenés que puro taquillar. ¿Sí o no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué te pasa ahora? Quiero pintarme un poco. Ah, sí, un poquito. Mira, voy a hacer pequeñas cortas. Píntame los ojos. Un poco de polvo. No, así nomás. Así nomás. Ya, ¿todavía no? Ya, ¿todavía no? Ya, ¿todavía no? Ya, chao, señor. Chao. ¡Ven a ver, tómalas! ¡Oh, qué tal! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Cuida tu cuerpo con el agua! Que te vaya muy bien, ¿oíste? Acuérdate que va a inscribir. ¿Cómo te veo? Recuerda que no te vamos a olvidar. Suerte en todo, en todo, en todo. Suerte. Que el Señor te bendiga. Ahí viene. Hola, Marta. Soy comisario Muñoz de Interpol. ¿Vas a viajar? Sí. Tantas firmes. Ya. Bueno, Marta. Ahora te vamos a trasladar al aeropuerto para entregarte a las autoridades policiales polacas que te van a llevar de regreso a tu país. Bien. Supongo que nos vas a cooperar durante todo el traslado y no va a ser necesario esforzar. No. ¿No, cierto? Bueno. Me voy a portar bien. Y fuera, no viene. Nos vamos a hacer suerte que te vaya muy bien. Me voy a portar bien. Me voy a portar bien. Y... Espérate. Por otro lado. Muchos, muchachos. Y la dejes que nos van a curar bien. y no es tan fácil como decir solamente a Dios hasta luego, amor hasta luego, nuevo, amor hasta luego, nuevo amor No, 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 no. Igual no se acostumbra a la gente, sí. Sí, pero harto tiempo ya. ¿Cuántos amigos hiciste entonces? Eh... harto. ¿Sí? Sí. Mira, tengo las fotos igual, mira. ¿Quieres mirar las fotos? Aquí, cuando recién caigo presa, aquí está todo mi reportaje ahí. Mira cómo me pillaron y todo. Ojalá que cambies, fumastita, que no vuelva a caer en lo mismo. No. Aquí aprendí mucho, sí. Tú eres una mujer joven, puede trabajar, puede hacer otras cosas, estudiar. Sí, pues tengo 21 años, para ser. Bueno, obviamente tienes que estar tranquila, amor. Sí, estoy tranquila. Si noto alguna cosa que no me gusta, te vas a tener que poner las pulseras. Pero no me interesa ponerte las pulseras porque yo sé que estás contenta y que quieres ir a tu país. ¿Ah? No, si no voy a hacer nada más. Para no tengamos problemas. Para no tengamos problemas, ¿no? Si no me voy a arrancar. ¿Para qué? Hola Claudia. Más te hable. ¿Sabís correr o no? ¿Estás buena para correr? Sí. ¿Estás de ventaja? No sé si fue buena para correr. ¿Estás bien? Sí. Yo también. Me dicen Keitel. Estoy pensando cómo me va a tratar de la policía de mi país. ¿Pero la policía de tu país es buena policía? Eh... Sí. Los ratitos allá de los polacos son terribles altos. Son chutados. Son terribles altos. Sí. Y cuando están en el auto se sientan, pero están así porque son terribles grandes. Todos son grandes. Que no pueden manejar bien el auto. Es verdad. Que ya estamos en el aeropuerto. Ah, la importada. Sí. Sí. Firmas. Nombres. Ya. Ya. Firmas. Marta. Ya. Ah, sí firmás tú, ¿no? Sí, para hacerlo. Nada. Yo cumplo toda mi condena a lo que me dan allá, ¿yo puedo entrar a Chile? Tú no puedes volver a ingresar a Chile porque estás expulsada. Brigido. ¿Tú llevas ese bolso de mano? Sí, el de mano. ¿Y qué llevas ahí? Pura utilización. O sea, shampoo, balsas... Eso no lo puedes llevar en... Llevo también un cuadro de vidrio. Eso va a tener que ir en el bolso de equipaje. Es vidrio. Ya. No recuerdo dónde hay gente en el llavo. Aquí no están. No me recomiendo. Qué terrible. Aquí están, mira. ¿Me da mal? ¿Sí o no? ¿También todo eso? Aquí el bolso, ¿no? Mira, esas cosas... Cremas, todo eso. ¿Ah? No. ¿Tengo que guardar aquí? Sí, sí. ¿Tengo que guardar aquí? Sí, sí. Sí, sí. No te puedo hacer todo con Marta. Ya, ya. 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 Ya tengo que aprovechar ahora a fumar. Pienso que te estás haciendo un favor porque es un malo para tu salud. Es pesado, ¿sí o no? Es un cerebro jugoso. Es jugoso, ¿eh? Te daba poner las pulseras. Claro. No, si me porto bien, yo. No, pero es que afuera, aquí, ¿por dónde se sale ahí? ¿Dónde está la puerta? Para que alguien se pare conmigo. ¿Se inició a ver? Sí, pues tengo como... Ya, voy a sacar la gente ya. ¿Dónde está ahí? Aquí el bolso. ¿Quién es bueno de ahí? ¿Qué bueno? ¿El fuego tiene? No, tiene fuego. Ya, vamos a prender allá. ¿Tú fumas o no? No. No. Abre tu la puerta para que no digan que yo abro. No, tienes que salir con tarjeta. ¿Con tarjeta no? Ah, ¿con tarjeta? ¿De qué estamos hablando? ¿Con tarjeta? ¿Con tarjeta? ¿De esas manos? ¿Ya has visto alguna parte? No sé. ¿A dónde? No sé. ¿A dónde? No sé. Tráeme los lentes. ¿Qué te dije? ¿El programa? ¿A lo mejor? ¿La que está libre o no? No. ¿Nadie no está libre? ¡Ah! Sí. ¿Cómo que él está más bibliotecada? Sí, bibliotecada. No sé. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Estás más? No, más. ¿Qué te dije? ¿Tú? 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 No. No, sí. De repente voy a fumar, pero no he fumado el día. Ah, de verdad que tengo como 18 lucas, quiero cambiar unos dólares. Si no para llegar con dólares, quiero cambiar la plata. ¿Se puede cambiar aquí la plata o no? ¿Cambiar dinero? Sí. Sí, porque este deseo lo que guardé para cuando me vaya a libertad allá, tengo que para otra ciudad ir. Por eso... ¿No camina no va? Quiere cambiar 18 mil pesos, chilenos, en dólares. ¿Hay una casa de cambio acá en el segundo episodio? No, fue una artista que... Parece tu reality, tu propio. Sí. Buenos días. ¿Quieres cambiar la plata por dólar? Fíjate. Es una moneda para la suerte. ¿Sí o no? Me gusta la... Por su personalidad, para Marta no fue muy difícil sobrellevar su estadía en la cárcel de Chile. Lo que no sabe es que cuando llegue a Polonia, vivirá una realidad muy diferente a la que imagina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente de seguridad, nosotros le chequeaban sus pertenencias y se hizo en este sector para evitar de hacerlo en el sector de ingreso normal, ¿no es cierto? Y que haya, digamos, que llame la atención por parte del público, de la gente en general. Me siento bien porque voy a ver a mi familia. Ahí está tú, Fabián. Es lo mismo que viajé a Joan. Mira, este es tu paso a... A... Ya. No sé, como que no creo que voy a viajar como que en un sueño, así o... Quedé tanto tiempo, mira. Qué emoción. Pero igual me extrañal aquí. Posemos escuchar el idioma, la gente que conocí. ¿Puedo ir a la venta? 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 No, soy un heroín. ¿Sí? Bien. ¿Qué? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Los días? ¿Los días? ¿Puedo ir a la venta? ¿Los días? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Los días? ¡Dios días! ¡Buenos días! No hay un teléfono. No, no tengo nada. No tengo nada. Pero si lo llevo en el día, ¿puedo escribir para los padres? Sí, así que si lo preparo, por lo que se está haciendo. ¿Puedo hacer un saludo? Sí. ¿Puedo hacer un saludo? Sí. ¿Puedo hacer un saludo? Sí. No, si me voy por estar bien. ¿Puedo hacer un saludo? Marta está a segundos de dejar Chile. En nuestro país estuvo recluida en la cárcel de mujeres de Santiago durante dos años y medio. Tras insistentes gestiones con su embajada, hoy concreta su anhelo de trasladarse a Polonia. Y pese a que llegará a otra cárcel a terminar su condena, se siente feliz. Pues tiene la esperanza de reencontrarse con su familia, a quien tanto extraña. No, 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 no. ¡Suscríbete al saludo! Quiero mandar un saludo a todas las chiquillas, del Domitrio 7. Quiero mandar un saludo para todo el pavión. Ya que se cuidan las caras del sexo. Ya que yo estoy bien, que me voy a portar bien. Igual, gracias por todo. Que me vaya bien. Que me vaya bien. Chao. Adelante. Chao. Un buen momento. Chao. Chao, Marta. Pase, por favor. Adiós, Marta. Chao, Marta. Chao. Hola, buenos días. ¿Vamos a Parilla? Estoy conociendo la historia de Marta, la polaca. Ya. ¿Hace cuánto tiempo que se fue ya de acá? Ella se fue alrededor de tres meses atrás. ¿Y han sabido algo de ella o no? No, nada. ¿Nada? Nada de nada. ¿Aquí estaba ella? Sí. Sí. Vamos a ir al sector del patio. ¿Dónde estamos amigos? Ah, no. Ah, no. No pasa nada. ¿No quiero salir? No, no, no. Sí. Acá. Acá están los amigos. Sí. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Yo ando detrás de la historia de la polaca. ¿Ustedes eran amigas de ella, de Marta? ¿No ha salido nada de ella? No, no ha salido nada. Estábamos con la intriga de qué puede haber pasado con ella, si está bien, está mal. ¿Pero les han escrito nada? No. ¿Ustedes a ella? No. Es que no sabemos dónde lo tenía. Hola. Hola. ¿Usted es amiga de ella también? Sí. Hola. Sí, aquí compartí con harto, harto con ella. Pero aquí estamos sin saber de ella. Ah, ¿también? Ni una carta, ni un e-mail. Ni un e-mail. Ni una llamadita. Ni una llamada por teléfono. Oye, cuéntame, porque aquí todas las conocen, ¿cómo era? ¿Tenía mala onda con alguien acá? No, no. ¿Con nadie? Una mala onda es que era una persona así como livianita sena, entonces como que a todos les caía bien. En un lugar como este, sí. El cuento de la polaca me contaban de que se estaba rehabilitando, se rehabilitó. ¿Cómo la viste tú por el cuento de la polaca? Sí, se fue rehabilitada acá. Yo la conocí en un momento cuando estaba como ya dejando todo, pero bien, se fue bien. ¿Ustedes creen que estará ya mejor que acá? Aquí vivía la polaca. ¿Esta era la cama de la polaca? Este era el lugar de la polaca. ¿Ustedes duermen acá también? ¿Acaso? Este es el espacio. ¿Ella dormía con él? Claro, de hecho, ella dormía acá. Fue para mí una mujer, una gran compañera, muy linda. Y construyó todo como el papel de mamá de repente con ella. Sí, o la Juanita era la mamá. Incluso aquí debajo de mi cama están Marta, su dirección, su nombre de su papá, de su mamá. ¿Está? Sí. Sí, de foto anotada. ¿Puedo mirar? Sí. Allá está ahí. Les quiero contar algo. ¿Alguna noticia de atrás? Porque por algo vinieron. Mira. Hay una noticia buena, buena esperando. Ojalá que sea buena para ustedes. A mí me gustaría eso porque vamos a ir a ver a la polaca. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bacán! Vamos a ir a ver a Marta. No sé cómo está. Sabemos que está en Ostroda, que es un lugar donde hay una cárcel en Polonia. Y queremos irla a ver qué está, cómo está. Y yo creo que va a ser súper bonito para ella encontrarse con saludos de ustedes. Hagamos los saludos organizaditos. Ya. ¿Quién empieza? Empiezan ustedes. A ver, ¿para allá? A ver. Ya. Bueno, polaca, espero que te encuentres bien, que hayas podido encontrarte con tu familia, con tu papá. ¡Vamos! Yo me quiero ir sola. ¿Qué hago solo en Polonia? Me espera un largo viaje, casi 20 horas. Por favor. A tres meses de la partida de Marta, viajaremos casi 16.000 kilómetros hasta Polonia. Además de conocer otro sistema carcelario, queremos saber cómo ha sido su tiempo de reclusión en una prisión europea. ¿Se habrá reencontrado con su familia? Ya estamos en Barcelona. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Polonia es uno de los países más grandes de Europa. Con 38 millones de habitantes se encuentra en el corazón del continente, limitando al este con Ucrania, al sur con la República Checa y al oeste con Alemania. Aterrizamos en Varsovia, su capital. Acá el frío se hace sentir. Está comenzando el invierno y las temperaturas podrían llegar hasta los 20 grados bajo cero. De acuerdo a datos recientes, en Polonia existen 87.776 personas privadas de libertad, lo que representa el 0,2% de la población total de ese país. En Chile, la situación es muy similar. En todas las cárceles hay 53.482 reclusos. Es decir, el 0,3% de los chilenos están tras las rejas. Me parece que nosotros juntos. Estamos abrigándolo las patitas para salir a la realidad de acá y de Varsovia. Ya, yo estoy lista. ¡Hola! Bienvenido. 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 ¡Linda! Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Hola. Un hombre es muy colega. Él es mi hermano mayor, se llama Suavo. Y ella es mi cuñada, Yad Viga. Estamos afuera del aeropuerto de Varsovia. Empezamos a sentir el frío, está todo el equipo abrigándose, poniéndose las casacas. Ahí lo podrán ver. Uno a cero grados. Vamos ahora camino al tren para seguir nuestro camino a Ostruda. Nos queda una hora de luz día. A las cuatro de la tarde empieza a hacerse de noche. A las cuatro de la tarde empieza a hacerse de noche y a las cuatro de la tarde empieza a hacerse de noche y a las cuatro de la tarde. Porque si no, estaríamos sumamente perdidos acá. Ah, la escalera mecánica. Ale, tú ya es inne. Ine vagón. ¿Toyas? ¿Toyas? Usted. Usted. Al vagón cuatro. Pesos. Pesos. Chau. Chau. Mi hermano viajó 440 kilómetros en tren para venir a Varsovia y estar un rato conmigo. Estuvo una hora. Pero no sé qué habría pasado si él no hubiese estado acá con mi cungada porque habría andado más perdido. Este reencuentro con mi familia me hace pensar en que Marta estuvo más de dos años en Chile, lejos de todo su entorno polaco. Me imagino que esta lijanía hizo aún más dura su condena a nuestro país. Mañana sabremos si ha vuelto a ver a sus padres y hermanos. Son las cuatro de la tarde acá, estamos saliendo de Varsovia y ya es de noche. Ya, vamos, vamos y esperamos a entrar en la misma estación. Eso es lo que le logré entender. Uno del equipo, María, no habla inglés, pero me cuenta que de inglés acá en Polonia, muy poco, si nada. Aquí se habla ruso, alemán un poco más. Inglés es algo muy raro. Es un misterio, ¿llegaremos a Ostroda o no llegaremos a Náutra? ¿Esta? Alemán. ¿Y la boca? Sí, acá nos vamos. ¿Acá? ¿Sí? Sí. Ok. Iguaba. Iguaba guivna. Guivna. Porque dicen que tenemos que cruzar al otro lado. ¿Sí? Es por el otro lado, sí. ¿Por acá? No. ¿A el otro lado? ¿A el otro lado? ¿A el otro lado? ¿Sí? 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 Sí, sí. Bye. ¿Hay que cruzar al otro lado? ¿Hay que cruzar las líneas del tren? ¡Eso, tú! Espérate, ¿y hay gente? No hay nadie. Eh... ¿Y hay que cruzar así, mamá? Sí, porque no se ve ningún puente. No hay ningún puente, nada. ¿Qué haces? ¿Empezamos a cruzar? Sí. Chuta. ¡Ay! ¡Hace frío! ¡El viento está aislado! ¡Ay! 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 La intérprete que teníamos conectada hoy día para poder llegar! Si llegamos a Ostruda es porque tenemos una suerte del puerto de un buque, pero mañana lo vamos a arreglar con la embajada chilena acá en Polonia para que nos manden alguna persona. Espíritu aventurero. Espíritu aventurero. Espíritu aventura Espíritu aventura Tenemos que esperar a que pase el otro tren que nos va a llevar Astruda. Se demora 20 minutos. A ver si sobrevivimos. Llevamos como 5 minutos esperando nomaj. Es que no hace tanto frío Es que eso es lo terrible Que nosotros estamos muertos de frío Pero en realidad no hace tanto frío Y no hay ni un alma ¿Qué más? Ya hay que poner a esperar A lo mejor había que cruzar hasta el otro lado, ¿no? ¿Por dónde viene? No, si no para No, esto es un tren de carga Ahora, ¿cuál es? ¿Es un tren? Porque capaz que tenga que cruzar al otro lado ¿Es un tren de carga? Espera, este ¿Es un tren de carga? Acá está para allá, no para allá Acá dice que va para allá ahora O eso es lo que creo haberlo entendido Pero no sabe cuál es el tren Tenemos que tomar el tren a este lado No, es muy largo No, es muy largo Ahí paró Todavía no podemos cruzar Hay que pasar este tren No, es que no se termina el mundo No, por Dios No, es muy largo Ya, ahora sí Vamos No, es un tren de carga Tres perones, tres perones, tres perones. Al otro lado. Ahora parece que por fin le juntamos al andén que tenemos que tomar. Dentro de un tren pasa lo mismo que en Chile, los caballeros no dan, los hacía hasta las damas, pero bueno. Por lo menos cerraré la del pan. Esto es Ostruda? Esto es Ostruda. ¿Ostruda? Sí, bien, está bien. No hay alemán, el chico. Sí, debe ser. Ostruda. ¿Esto es Ostruda o no? Sí, el siguiente stop. Ok, esto es Ostruda. Tengo que llevarse. Esto es Ostruda. Estamos llegando, estamos llegando. Fueron 20 horas en avión y más. Cuatro horas en tren. En estos momentos lo único que queremos es una ducha caliente. Nos acertará tarde. Bien que oye Barzo. Ya hemos llegado al hotel, después de muchas horas. Sí, váyanse ustedes para su pieza, no tienen nada que hacer acá. Chao. Sin caerse. Son las siete y media de la mañana, hace un frío que duele la piel, duele la cara, para ir a ver a Marta. Vamos a la cárcel de Ostruda. La luz es poquita y este es el máximo de luz que vamos a tener hasta antes de las cuatro de la tarde. Ostruda es una ciudad de 35.000 habitantes ubicada al norte de Varsovia. Es la zona de los Lagos de Polonia, que fue fundada en 1329. Aquí se encuentra la cárcel donde Marta pasa sus días de presidio. Llegamos a la cárcel de mujeres de Ostruda. Menos mal que está Agatha con nosotros, ella trabaja en la Embajada de Chile, acá en Polonia. Allá en Varsovia estás tú, tú te viniste especialmente acá para estar con nosotros. Y se agradece. Esta es una prisión de alta seguridad. Es una antigua edificación construida antes de la Segunda Guerra Mundial y que fue remodelada en 1973. Aquí jamás ha entrado un equipo de televisión, menos de un país tan lejano como Chile. Este es el único acceso a la cárcel. ¿Tienen sus pasaportes? Sí, pasaportes. Pues los pasaportes. No se pueden entrar con los celulares. Y las cámaras sí que pueden llevar, pero no pueden llevar cámaras de focos. Nuestro acceso a la cárcel de Ostruda se ve complejo desde el comienzo. Luego de pasar rigurosos controles de seguridad en la entrada, deberemos entrevistarnos con el director del penal. Él nos dirá lo que podremos grabar durante nuestra estadía en esta cárcel y bajo qué condiciones. Ahora no vamos a grabar nada y después el director nos dice dónde se puede grabar. Vamos a entrar con Agatha a conocer al director de la cárcel de Ostruda, el señor Kwiatowski, que nos va a autorizar, si Dios quiere, todo lo que vamos a hacer en estos días acá en Polonia. El director de la cárcel nos manifiesta sus aprehensiones sobre Marta. Por la realidad del régimen carcelario en Polonia, le resulta muy difícil creer lo que ella les ha dicho sobre cómo es una cárcel chilena. Para él, es inconcebible que en una prisión se pueda deambular con cierta libertad, que las internas estén en grupos o que no haya restricciones para fumar cigarrillos. Él piensa que por su adicción a las drogas, Marta distorsiona la realidad y teme que haga lo mismo cuando hable de la prisión polaca. Tras mostrarle imágenes de su reclusión en Chile, el director se convence que Marta le ha dicho la verdad y accede a que comencemos con las grabaciones. Nos advierte, eso sí, que la rigidez de su sistema carcelario no debe verse modificado por nuestra presencia. Nos llevamos dos grandes sorpresas. Primero, que la situación de Marta se hizo difícil acá porque le explicó al director cómo era la cárcel en Santiago de Chile y el director no lo podía creer. Incluso pensó que era una pequeña mentirosilla, lo cual le complicó un poquito a Marta su convivencia acá porque no es bueno ser mentiroso ni en polvoleán en Chile. Y lo otro que nos llamó la atención es que su familia no ha venido a verla, no tiene ningún contacto y, bueno, una de las razones por las que Marta quería volver a Colonia justamente era para ver a su familia, para estar cerca de ella, lo que no ha podido ser. Marta, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Soy Katia con Alejo y vengo a estar contigo todavía. Gracias. Solo un comercial y volvemos. Marta, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Soy Katia con Alejo y vengo a estar contigo todavía. Gracias. Estoy deportada de Chile, estuve presa tres años. ¿Jama en mi vida me grabaron? ¿Ahora soy artista? ¿Es Fede del Mar? ¿Cómo me veo? ¿De qué estaba hablando? En este momento estoy en Polonia. Lleva aquí tres meses. Me quiero devolver a Chile porque no es lo que yo quería aquí. Pero es un cambio radical. Yo estuve viendo tu programa donde estaban en ese gran pabellón. Sí, cuando me trajeron aquí cerrada. ¿Te sentías cerrada? Sí, cerrada. ¿Como un espacio muy pequeño para ti? Sí. Me levantaba, caminaba. ¿Caminabas acá? Sí, caminaba aquí. Aquí estamos todo el día encerrados. ¿Y uno se puede hacer el loco? ¿El loco? Sí, porque en las celdas es todo el día encerrado en malo. Aquí no podemos bañarnos. Aquí en las celdas no. Acá tienes un lavamanos y el guate. Sí, sí. Pero la bucha es en otro lado. Abajo. No sorprende ver cómo Marta, en estos tres meses recluida en una cárcel polaca, ha perdido el manejo del español. Además, la notamos sumamente retraída. Ella nos dice que su cambio de actitud se debe al estricto régimen que aquí se le impone. Por ejemplo, cada vez que bajan a bañarse, deben pasar por un riguroso procedimiento de revisión. Cuando las funcionarias entran en contacto con las reclusas, deben ponerse guantes quirúrgicos. No, 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 no. Poco de bañarse dos veces a la semana. En Chile, todos los días. Todos los días nos bañamos. O sea, dos o tres veces todo el día. Bueno, pero aquí estamos en Polo ya en Chile y así tenemos que acertar las reglas. Ya, dama, hasta levantarse. Chiquillas, vamos, polaca. Vamos, chiquillas. Arriba, arriba. Eso, la quimia. Me levanto todos los días, sí. Después me baño tomatecito y voy a trabajar. Chao. Chao. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Me encanta televisión. ¿Te gusta la televisión? Pero ¿tú crees que vas a salir adelante, no? ¿Que vas a recoger de nuevo? El hecho de volver a la droga, a las malas juntas, a caer de nuevo a presa. No voy a volver de nuevo porque no quiero. Es que te pregunto porque te veo como con poca esperanza de... Está bien, en todas partes es difícil encontrar un trabajo, en todas partes es difícil vivir. Pero te veo con tan poquita esperanza en lo que me cuentas, de terminar el colegio, de buscar un trabajo, es como... Sí, porque, Katy, bueno, ya estoy presa de los 18 años que estoy presa. Ya en enero voy a cumplir 22 y efectivamente a mis jóvenes estuve presa y por eso tengo pena. ¿Y tú crees que puedes recobrar esa vida de alguna forma cuando salgas de acá? O sea, igual es difícil porque en mi ciudad muchas personas me conocen, de verdad muchas personas y me gustaría vivir en otra ciudad. Porque yo sé que cuando me voy para la calle todo, Marta, y vamos, y droga. Ah, pero yo tengo claro que te tienes que alejar de ese tipo de amistades para no caer de nuevo. ¿Chile, lo ves como algo pasado? Siempre me recuerdo del cariño que me dieron. Siempre me recuerdo, siempre andaba riéndome con la chiquilla porque las chiquillas son muy alegres. No te pasa que te duele hasta el dolor No queda nadie No me hace bien Ya no me hace bien Extrañarte O sea, si viene la policía con la policía Habla y estás hablando como con unas compañeras, o sea, sí, es life. Por eso te preguntaba si era ya un recuerdo de Chile si había pasado o te gustaría volver. Porque allá te vi mucho más feliz, más contenta. Siento que hay muchas contradicciones en esta historia tuya. Quería venirte para acá, te viniste. Pero te veo más triste, no te encontraste todavía con tu familia. No sé qué pasó con ellos, que... No sé, me escribieron un programa de aquí. Y de repente te siento tan solita que me... Ahí me baja la parte mamá. Porque perfectamente podría ser mamá. Y no sé, siento que nos tenemos que ir nosotros a seguir la vida en Chile y tú te quedas acá haciendo tu vida en Polonia y me conmueve. Me conmueve harto. Pensé que iba a encontrar una historia más redondita que ibas a tener todo más... más solucionado. Y veo que todavía tienes muchas cositas pendientes. No sé qué voy a hacer. Depende de ti. Sí, sí, igual tengo mucho miedo que me pueda pasar, pero no lo sé. Pero mira, tú dices que eres una mujer fuerte, que eres una mujer con garra, que eres una mujer joven. Y yo creo que, como depende todo de ti, tienes hartas cosas a favor como para salir adelante. Creo que todo ser humano merece ser feliz. ¿Ya? ¿Ya? No te abandones a la calma, con la herida abierta, mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro, sin el vicio. Fuerza, suerte. Tuve, chao. No voy más. Dije, Dios mío. Dios mío, ¿qué? Hola, esta es la... Ay, me dio pena a mí. Mira cómo vive. Me dio pena, güey. Igual... Mira su cara de tristeza. Igual... Me quedan dos años todavía, por favor. No voy a hablar, eh. Eso fue esto, eh. Qué te amo, tú. Qué te amo, tú. Ay, sí. ¿Ustedes imaginaban otra cosa? Sí. La familia que había visto a su abuelo. ¿Por qué era lo único que quería era eso? No, no, no ubicaba a nadie, ni a los papás, ni a la abuela. Pero sí, las primos inmediatamente no teníamos cuenta. Cuando la cárcel se encarga un asistente, ya no existen esos asistentes y esas cosas que no... Sí, pero no han podido contactar. La abuelita como que cambió de infección. Los papás están en otra. Hay chiquillos que se esparruen a la oportunidad y de verdad que imagínense la policía misma como es con uno. Hay señoritas que son hasta cariñosas que tienen, imagínense. Que uno tiene que saber valorizar lo que tiene. Mucha más relación afectiva, porque ella al estar sola... De la posco, en su mamá. Ojalá. Por el que aprendan a valorar. ¡Ja! ¡No, no! ¿Qué qué pasó? Ahora, el adora. ¡Uy, qué amo! ¡Qué distinto, eh! Todo es muy distinto, todo, todo, todo. Puede tener un dormitorio bonito, una cama. Todo es muy bonito, todo higiénico, limpio. Y si todos los baños están, pero tiquitaca, agua caliente. Si tiene calor humano. Discársela. Esta vez, las más conflictivas quieren ser reinas. Cállate un rato, por loco. ¿Y por qué no hacéis conmigo? ¡Hazte loco! Vengo la tienda de la Diana, vos loco. Yo tengo un vestido con descote en la espalda, que mi espalda es hermosa. ¿Cómo son para bailar con tacos? Nada con tacos. Las que quieren bailar, que bailen ahora, pero no bailen nunca. No sé, ni una a usted no va. A la negra la dejaron allá, no puedo bailar con eso. Era, era la reina del fútbol, ya, güey. Está quedándome suelto, está quedándome suelto. No teníamos nada. Vamos a buscarla, son las charlas de la ida. Ya no quieres. No, no quiero que me grabe nada. ¿Por qué eso es tan complicado? Y no quiero que me grabe. Ahora, ahora, ya. Está complicado esto. En el próximo capítulo de Nadie está libre. Chiquillas, terminen. Chiquillas, basta. Miss Carson. Esta vez, las más conflictivas quieren ser reinas. Hola, yo soy Priscila, tengo 27 años y pertenece con él. Cállate un rato, por loco. Quiero que hay callado, piola, un rato. Te lo sé, pero si te gusta verte bien. En la presión de mujeres más grande de Chile, una serie de competencias buscarán terminar con el desorden y los conflictos. ¿Te gustaría ser mi separación? Sí. Se fía, se fía. Entonces, ¿qué es lo que me importa? No, no, que no se fían, porque si no me voy a ir a la cura, pérdida. Chiquillas, se van a dejar en los ricos completos. Es todo el beneficio de la sección para arreglar los lavaderos y los baños del tren. Como nunca, ellas se unirán para terminar con la violencia. ¿Cómo están, man? ¿Las ya vienen listas? Sí, yo ponemos la bolsa. Ahora vamos, pareja. Parejita reina, sí. Suba nomás, reina, suba, reina. Me gusta eso a mí, me gusta hacer todo esto. Me gusta, porque yo me fumo igual mis cuetes, me encantan mis hijos. Ahora no, como estoy en esto, no estoy ni ahí con eso, nada. Esto me... ni cigarros. Es un rato de rehabilitación. Nosotros hicimos sopa y pillas pasadas, completos. Con todo eso hemos hecho la platita para comprar la pintura, para arreglar los baños. Igual es bueno para que las chiquillas se organicen en otra cosa. No solo pelear, agarrarse a puñaladas, que este garzón es mío, que este garzón es mío. Pues mira, porque aquí pelea hasta por un cárcico. Miss Cárcel, ahora las rebeldes quieren ser reinas. Tengo las medidas de la diana, vos loco. No importa, vos ponle la mano. Las chalas negras las dejaron allá, no puedo bailar con eso. Está quedando mi suelto, está quedando mi suelto. Anda a buscarlas, son las chalas de la Ina. Me hace nada caer el moño. De peluquería nadie me puede ayudar. Yo quiero un vestido con descote en la espalda, que mi espalda es hermosa. Y quiero un descote con mi cintura y un descote de pecho. Estaba en la pieza de mi mami, Irma, las chalas negras. ¡Bien! 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 Oye, las que quieren bailar, que bailen ahora o no bailen nunca. Yo soy ni una Agustión nomás. Ahora ya quiero las cabras ahí, ahora ya, si no, nada, ya o no más. Yo no quiero, no quiero ser... ¿Ya no quieres? No, no quiero no grabar nada. Quiero ser tranquila. ¡Espapisina! ¿Por qué son tan complicados? ¿Qué son? Después no son. No tenemos nada, 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 nada. ¿Entonces para qué queréis salir? ¿Para salir vos? Claro, si yo pudiera salir salvo. ¿No, que nos falta? Bueno, nos falta más ensayos, faltan bailarinas. ¡Era, era la reina de juego! Ya, bueno, vamos. Yo ya no voy a participar. ¿Por qué? Por problemas personales. Y no quiero que me grabes. Ahora ya, ahora ya.